Y no es casual que la etimología de inteligencia, intelecto, contenga la palabra lector, elector. Y en toda esa esfera, en esa galaxia de conceptos, está la idea de elegir, de ser libres, de ser miembros de una democracia y de mirar con una distinta inteligencia al mundo, ser capaz de leer los acontecimientos, de leer entre las líneas de los sucesos de este mundo tan complejo y crear ese espacio, ese recinto interior que tenemos los lectores, amueblado con librerías que son nuestras, que son íntimas y donde resuenan esas palabras que nos han transformado, que nos han dado herramientas para entender quienes somos y para soñar quienes queremos.